En Fuente de Orometa, el mejor y más moderno escenario deportivo de toda la región del Ariari, canchas sintéticas tercer tiempo, todo un moderno complejo deportivo al servicio de la recreación y el deporte de la región. Dos canchas reglamentarias para sus mejores jugadas. En las canchas sintéticas tercer tiempo, contamos con Escuela de Fútbol Juvenil y Prejuvenil, formación de arqueros. Disponemos de una amplia zona social y de hidratación, como también juegos de rana electrónicos para el entretenimiento en grupo. El Campín y el Atanasio son las canchas sintéticas tercer tiempo. El complejo deportivo ideal para campeonatos y torneos locales, empresariales y regionales. Reservas al 314-808-2320. Recuerde, el deporte es salud. Canchas sintéticas tercer tiempo, los espera en Fuente de Oro. Recuerde, el deporte es salud. Recuerde, el deporte es salud.